Te conozco Bacalao, aunque venga disfrazao Te conozco Bacalao, te conozco estas alas alao Te conozco Bacalao, aunque venga disfrazao Y en la Parada 25 se han montado un buen salao Te conozco Bacalao, aunque venga disfrazao Y es que tú, bam, bam, que tú, bam, que debe, debe, bam, bam, que tú estás salado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Que cuando yo te veo me dicen, vete con la moña brolao Te conozco bacalao